Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidísimos a un nuevo video en esta serie Personajes Célebres. El día de hoy vamos a conocer un poquito más de la vida de uno de los ídolos y actores mexicanos de la época de hoy. Y más recordados, obviamente. Él es nada más y nada menos que Pedro Infante Cruz. ¡Comenzamos! Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en el hermoso puerto de Mazatlán, Sinaloa. Sus padres fueron Delfino Infante y Refugio Cruz. A los 18 años de edad, en Huamuchi, se convirtió en padre por primera vez de la niña Guadalupe Infante López. Debido al romance que sostenía con Guadalupe López, la que fue su primera novia formal. Dicho romance fue revelado tiempo después de su muerte. Posteriormente conoció a María Luisa Leo, 10 años mayor que ella. Y se mudaron con el poco apoyo económico de ella a Culiacán. Después convenció Pedro para que se mudaran a la Ciudad de México. En busca de mejores oportunidades para el talentoso joven que ya en Sinaloa había alcanzado reconocimiento como cantante. En México, el 19 de junio de 1939, Pedro y María Luisa se casaron. En Culiacán fue vocalista de varias orquestas y se presentó en las radios difusoras locales. Su esposa María Luisa León consideró que podía tener futuro y lo impulsó para que siguiera su carrera. Para 1938 ya cantaba en la XEB. También se presentó en el Teatro Colonial con Jesús Martínez Perillo y Las Cúcaras. Así como en el Centro Nocturno Huayquiqui. Su primera grabación musical, El Soldado Razo, fue realizada el 19 de noviembre de 1943 para el sello de Discos Verdes. Aunque otras fuentes dicen que la primera canción que grabó fue el vals, Mañana que pasó, Sin pena ni gloria. Su primer papel actoral tomó lugar como es en la película En un burro tres baturros de 1939. Y participó en algunos otros filmes como actor secundario. Tuvo su primer papel importante en la película Las ferias de las flores en el año de 1943. El director cinematográfico Ismael Rodríguez le ayudó a hacer una carrera artística que tomaría un rumbo más importante. A realizar junto a él películas, Mexicanos en el rito de guerra, Escándalo de estrellas, Cuando lloran los valientes. Y más tarde personificaría a uno de los personajes que se volvería un ícola. Pepe el Toro. En la trilogía de las películas Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Cuatro años después, Pepe el Toro. ¿Quién nos recuerda a que el grito de Torito o Pepe el Toro es inocente? Otras producciones suyas incluyeron Los Tres García, Vuelven los García, Los Tres Huastecos. Dice que soy mujeriego, el seminarista, la mujer que yo perdí, sobre las olas, a toda máquina. ¿Qué te ha dado esa mujer? Ahí viene Martín Corona y los hijos de María Morales y dos tipos de cuidado en 1953. Pedro Infante era un fanático de la aviación. Acumuló 2,989 horas de vuelo como piloto. Estaba registrado con el nombre de rol de Capitán Cruz. Pepe el accidente que le costó la vida ya había tenido dos accidentes aéreos. El primero en Guasa de Sinaloa, donde intenta despegar de una pista improvisada, el avión no ganó altura y se fue diferente contra un cultivo de maíz. De ese accidente le quedó una pequeña cicatriz a la altura de la barbilla. El segundo desplome fue cerca de Zitacuaro, Michoacán, razón por la cual se tuvo que implantar una placa de platino en la parte del cráneo. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante piloteaba un C-87 Liberator Express, de fabricación estadounidense, perteneciente a la empresa Tamsa, del que era socio. Este modelo de avión se derivaba de otro anterior, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, que se consideraba ya obsoleto para uso militar. No obstante, las modificaciones necesarias para convertirlos en un transporte civil hacían que tuviera dificultades para elevarse cuando iban muy cargados e introdujeron un problema de inestabilidad longitudinal. Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, acompañado por un capitán llamado Víctor Vidal y el mecánico de vuelo marciano-autista, y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura, el C-87 piloteado por Infante se desplomó entre las 7 y media y las 8 de la mañana en pleno centro de Mérida, Yucatán, en el sureste de México. El avión impactó boca abajo, lo que sugiere una pérdida total del control. La investigación de este accidente determinó como causa probable que se debió a un error en una maniobra consciente en ejecutar dos viajes hacia el rumbo de la Ciudad de México, sin confirmarse las especificaciones de distancia y procedimiento. Este error fue grabado por un probable corrimiento de carga debido a una estima incorrecta. El avión cayó en el patio de un predio en la calle 54 Sur y 87, donde hay un busto conmemorativo. Sin embargo, su monumento se elige en el cruce de la calle 6291 a la que se le nombró Plaza P. Rinfante. En 2010, el canal de cable History Channel realizó una encuesta para designar al gran mexicano de entre varias personalidades mexicanas de los últimos 200 años, resultando en segundo lugar. En 2019, el productor cinematográfico José Pepe Bojorquez dirigió la película para Netflix como Caído del Cielo, la cual fue hecha como homenaje a Pedro Infante y fue funcionificado en el filme por el actor mexicano Omar Chaparro. El actor recibió distintos premios y reconocimientos, algunos de ellos por sus películas Cuando lloran los valientes, Los deshuastecos, La oveja negra, Un rincón cerca del cielo, Pepe Toro, La vida no venenada Y Tizoc en esta película Compartió créditos con María Félix. El día que Pedro Infante falleció, La ciudad de México Y todo México Lloraron su muerte. Al igual que sus compañeros de trabajo, Quienes de verdad decían que era un hombre increíble. Y bueno amigos, Esto fue todo por el día de hoy En esta breve biografía e historia De nuestro queridísimo Pedro Infante. Yo les mando un beso muy grande, Nos vemos muy pronto en otro video. Si les gustó, denle like, Suscríbanse y comenten. Si les gustaría ver un poco más de esta historia, Como sus amores, Sus romances Y las historias detrás de sus películas. Gracias. Gracias.